El tío de Úrsula, Ulises, vivió muchos años en Úbeda, de donde trajo unas ricas uvas que plantó en el huerto cercano a su casa. Así que todos los jueves al llegar al del colegio, Úrsula se quita el uniforme y va corriendo a este huerto a recoger uvas con su tío Ulises. Cuando recogen la última uva, Úrsula siempre exclama, ¡Qué buenas tus uvas, tío Ulises! Pero a veces va a acercarse a las hurracas al huerto y las espanta diciendo ¡Uh! 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 para que no se coman las uvas. Así que Úrsula se pasa el día acercando las manos abiertas a la cara y gritando ¡Uh! por todos los lugares.